El presidente mandó ese mensajito a los que no creyeron en el Deportivo Cali en la Copa con Miguel Libertadores ¡Ojo! al mensaje que puso en redes sociales ¿Qué será? Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente, empezamos con noticias así Presidente del Cali saca la factura ¿Acachar Bocas es bonito? Pues este miércoles el presidente de la institución Marcos Caicedo ofreció a Zona Libre de Humo una entrevista donde habló del duelo del martes que el Cali ganó dos goles por cero a Bocas Junior En medio de algunas preguntas acerca de la actual DT comentó No creo en el inmediatismo No me gusta cambiar técnicos a cada rato Lo que deja saber que al menos hasta el final de la temporada el estratega de Udame seguirá siendo el DT del Deportivo Cali Seguimos con plena comisión de que íbamos por buen camino Dijo el directivo RAS con relación al proceso que lleva realizando el estratega venezolano Asimismo Caicedo comentó Tenemos ilusión con la Libertadores pero no vamos a abandonar la Liga Best Play teniendo en cuenta que es la lejana opción de avanzar los coragulares Entretanto manifestó que suena feo pero callar bocas es bonito en vista de que era bajas las probabilidades de que el cuadro sucarero se hiciera con la victoria Pues bueno gente algunas de las palabras que dijo Marcos Caicedo para zona libre de humo Y solo para decir dijo vamos por la Libertadores pero sin descuidar el torneo local Udame asegura de que va a terminar ese mes ya dependiendo de sus resultados se verá si continúa o no Ya veremos que sucede con el estratega venezolano Bueno gente y siguiendo con noticias si Teófilo Gutiérrez sorprende al Deportivo Cali con este potente mensaje Por medio de las historias de cuenta en red social Instagram el jugador compartió una fotografía suya durante el partido con la frase A seguir impulsando Así sus sueños compañeros y seguidores buscan triunfo para la próxima ronda del torneo Y pues como dice aquí está la foto y dice a seguir lo puso en una historia de Instagram dice El Deportivo Cali tendrá la tarea de mantener su liderato el próximo miércoles 13 de abril Cuando visite a Corinthians por la fecha 2 de la Copa Sudamericana Esperemos que se traiga un buen resultado Un empate no lo vería mal porque wow es un resultado de un empate ya tendría 4 puntos de serie Pero si el Cali quiere aspirar a clasificar como primero o segundo grupo tiene que ganar el duelo en Corinthians Ya veremos que sucede este martes 13 miércoles 13 de abril cuando el Cali de visitante visite a Corinthians ¿Tú qué expectativas tienes con ese partido? ¿Será que pasará lo mismo con Boca? ¿Empatará? ¿Perderá? No sé Déjamelo tus impresiones en los comentarios ¿Y esto conmocionó a las redes sociales? ¿Se retira? El emotivo mensaje de Teófilo Gutiérrez tras la victoria ante Boca Junior Mensaje de Teófilo Gutiérrez Sin embargo no todo es felicidad Él es Junior de Barranquilla Público esta noche miércoles 6 de abril Una foto junto a su hijo y un mensaje que se puede interpretar como referente al retiro El hijo del barrio de la chinita escribió Está verificado Creo que llegó el momento Te paso la pelota Hijo mío Te amo fútbol Gracias por mucho Y en una foto que parece ser de hace varios años Atrás tiene en sus pies a su hijo Cristian Manuel Gutiérrez Pues con esto abre la puerta que un posible retiro de Teófilo Gutiérrez Recordemos que Teófilo Gutiérrez el pasado 29 de diciembre Logró su extensión de contrato por dos años más Y pues yo creo que tiene actualmente 36 años Pues si se retira ya terminando el contrato pues se retirará con 38 años Ojalá Ojalá Teófilo Gutiérrez se pueda retirar pues con la institución Pero ojalá le hagan un partido pues de conmemoración entre Junior y Colombia Porque no en Barranquilla En la despedida de Teófilo Gutiérrez sería muy chévere Ver una gran despedida para el gran Teófilo Gutiérrez Esperemos que nos dure unos cuantos años más para el Deportivo Cali Y pues que su hijo siga los pasos de su gran padre Y que ojalá lo supere si quiere ser jugador de fútbol Tendrá a un buen estratega Así que pues bueno gente con esto hemos terminado las noticias por el día de hoy Ya saben no olviden de regalarme like, comentario, suscripción, suscribirme en todas mis redes sociales Ya saben todos los links los encuentras en la parte de abajo en la descripción de este video No olviden como siempre darle la campanita Para que Youtube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo Como el que estoy subiendo ahora Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en un próximo video ¡Adiós!